Un poema que se llama Volar, que es lo que todo el mundo debería hacer. Volar y volar a tu ritmo, como tú quieras, y elegir tú tu camino. Volar, extender las alas sobre mi corteza, ahora tatuada. Inspirar aire extremo mientras encierro los sentidos. Tumbarme sobre el cielo. Volar, mover suavemente las plumas que solo yo sé que tengo. Rizarme el pelo para estar más guapa por si tú miras por la ventana. Sonreír hasta que me duela el alma. Volar, ausentarme durante horas del mundo donde viven los humanos. A veces yo, convertirme en bruja para atravesar con dulzura las entrañas del que me espera. Volarte sin piedad el corazón. Dime si me vas a llevar contigo a la tierra de nunca jamás o si me abrazarás cada día al volver de la vida. Asegúrame también que me exprimirás la mano para cruzar mi tristeza y la calle aunque tu jefe nos mire. Grítame. Que me besarás con lengua, por favor, los días que no son mi cumpleaños. Y que me levantarán la falda mientras cocino gemidos para ti. Pero no me prometas nada. Odio las promesas. Terminan pudriéndolo todo. Tú solo, dímelo. Y si tus pupilas me recitan la verdad te amaré como solo una niña sabe hacer desde la tierra al cielo. A ver. Ahora uno. Uno de amor del bueno pero cuando ya llevas tiempo con una persona. Oye, que eso hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Que toda la vida con el mismo tela. Así que uno de amor del bueno cuando ya... Ese amor hay que reciclarlo y hay que recordar las cosas hermosas. Voy a darte besos hasta que tu sonrisa reviente. Voy a empezar ahora que estás sentado en el sofá marrón de cuero y estaré acariciándote con mis labios toda la tarde. Te daré besos en tus cuencas y en tus ríos y me acostaré en las ciudades que has vivido. También en los manjares que han masticado y en la lengua que ha enloquecido mi cerebro esta mañana. Besos en tu oreja y en las canciones que transportas dentro. En el pecho que me ha dormido después de tu lengua de esta mañana y en el pelo ya comienza a ser blanco que me ha quitado el frío. Y besos Sobre todo besos ahí en la punta de tu futuro para que cuando llegue un año de esto me encuentre dormida contigo. Yo a mi hija le he hecho muchos poemas, ¿no? Y me acuerdo a uno que le hice que por cierto tiene que estar ahí que se llama Testamento. Ahora lo voy a buscar también. Y yo lo hice con toda mi ilusión y con todas mis ganas. Y entonces cuando se lo enseñé la mayor ahí lo leyó y tal y le puso todo su empeño y ya le digo Bueno, ¿qué? ¿qué? Dime y tal. Y dice No me he enterado de nada. O sea, da igual los poemas de mi hija le encantan a todo el mundo menos a ella. Os lo voy a leer. Mis hijas huelen a leche hervida a tostadas untadas de besos y a montaditos tiernos de jamón. Mis hijas saben a tomate recién cogido a bizcocho de ternura infinita y a sofrito de corazón. Y tienes mis hijas lentejuelas de colores en su sangre pestiño en sus labios y lunares de chocolate puro y derretido en su piel. Me comería me comería a mis hijas cada día con los dedos masticando con frenesí su risa y no limpiándome después los restos de mi festín quedándome sucia de tanta blancura. Me enloquecen las cosas lujosas me hacen sentirme terriblemente poderosa me compraría por ejemplo hasta agotar mi tarjeta todas las sonrisas de Mandela. Qué curioso siempre que lo veo reír lloro. Soy también adicta a las pulseras de zafiro de plástico que mis hijas me hacen con sus deditos preñados de futuro. Y aunque es muy caro no puedo resistirme al lujo asiático de hacer el amor contigo a la hora de la siesta. Ese es uno de mis consumos favoritos. Por supuesto me gusta claro que sí un brillo de labios de Dior y un bolso de piel de nube pero esos lujos son mucho más baratos y casi me llegan de vez en cuando para pagarlos con la cuenta corriente de nuestra cartera. Aplausos 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 A ver Alguno oye lo de la petición está estupendo me ayuda un montón ¿eh? Como siempre ella esperaba plantada en el aire regada por la trémula duda de si quedarse o no El reloj cegó las doce mientras a ella le crecían salamandras y soledades en los zapatos pronto empezaría a llover y cuando estaba casi sepultada por el césped y las lágrimas que brotaban entre sus pechos él apareció corriendo sudando perdón Lo siento princesa demasiado tráfico en tu corazón pensó ella le cogió sonriendo su maleta de charol mientras ella se sacudía hastiada el jardín de la falda en el pelo se dejó una flor fue el último día de abril justo antes de que ella decidiera no volver jamás a quedarse sembrada así Y ese no es triste ¿eh? Ese es bueno ¿eh? Sí, eso eso fijaros esto me salgo del tema ¿no? pero lo voy a contar esto es como cuando alguien te dice me voy a divorciar y tú dices ¡qué pena! y a lo mejor es fantástico ¿verdad? ¿que todos ponemos esa cara? la mayoría ella dice la mayoría de las veces fantástico pero cuando una amiga nos dice me voy a divorciar y tú ¡no me digas! es que pena y tal y yo ya desde que pensé eso ya me quedo así digo ¿es bueno o malo? y ya espero bueno voy a leer dos poemas más este que es el testamento el que mi hija no se ha enterado de nada y luego otro especial que he traído queridas hijas de mi vientre y de mis pechos cuajados de besos de mi boca plagada de verso y de mi ardor queridas hijas mías ambas dos hoy os quiero leer mi testamento os dejo en este poema el pan de las estrellas las hormigas que se conmueven cuando barro el patio y las carcajadas sordas del limonero incluyo también los pimientos sembrados de oda las lágrimas desbordadas al veros dormir y el vuelo limpio de los ojos de vuestra abuela no me olvido del poema de Ángel González que me saqueó la pasión del olor a plancha en la casa materna de la sierra y de la declaración de amor de vuestro padre os dejo por supuesto os dejo mi viejo bolso está cosido con mis pestañas y dentro atesoro la noche de amor que viví en el desierto cuidado al abrirlo hijas mías que aún guarda una duna ardiendo querida fruta aún metidas en mis entrañas aún por terminar de parir vuestra propia vida os dejo para terminar lo más valioso para mí mi ignorancia de la maldad y mi utopía de vivir muchas gracias yo voy a terminar con un poema especial pero antes voy a darle gracias bueno a todos todos los que estáis aquí a vosotras que me estáis escuchando de verdad es un privilegio porque porque bueno no sé si me entendéis bien si la la terminología es la misma pero la ilusión y las ganas sí eso sé que lo entendéis a los medios de comunicación que yo siempre digo que aquí me quieren un montón un montón un montón no solo la gente sino ellos y que gracias a ellos las cosas que hago se llenan y por supuesto bueno a Solidario Sport a los que les voy a dedicar este poema a las mujeres es que ayudáis a otras mujeres porque yo descubrí hace tiempo que las mujeres si nos ayudamos somos muy poderosas por eso vosotras estáis acogidas aquí por grandes mujeres y por eso todo lo que podáis aprender de ellas y todo o de nosotras siempre os va a valer así que quiero terminar con este poema que también me voy al teléfono porque le echo una foto al ordenador porque no me funcionaba y termino y se lo quiero dedicar a bueno pues a las mujeres que ayudan otras mujeres y en este caso pues a Ana y a su equipo a todas las mujeres que batalláis por las mujeres por redimir su dignidad y a veces su vida por desangraros por sus hijos como si fueran vuestros por rajar el aire así gritando igualdad y respeto solidaridad y amor del bueno del bueno a todas las mujeres que se hermanan con otras mujeres y con otro hombre para hacernos mejores personas las que no podemos llegar a vuestra altura ni en tiempo ni en espacio a todas vosotras por apalearnos la conciencia y saber que un pequeño batir de alas puede devastar una injusticia mis verbos mis gritos y mis libros mis ganas están a disposición de vuestra nuestra lucha yo también siempre eternamente gracias muchas gracias gracias aplausos